Tengo una rabia tan grave. ¿Usted no tiene mamá? Ay, señora. ¿No le enseñaron a respetar a su madre? Respete a su madre. Respete, respete. Que me llaman el coche a mi justicia. Señora, después no se vaya a negar. Sí, sí, sí. Se está obligando, eso no es obligado. Eso es que la persona quiera. Ay, señora. Maldita mujer, maldita mujer. Ahorita dice que voy yo a la tumbar. Maldita mujer. Mírales, pero no te vayas a negar todo lo que me has dicho, ¿sabes? Pero yo la tumbé. No la me, espé, no la me, espé, no la me, espé. Maldita mujer, que me hacesle, señora, ese Dios que le estás castigando. Para que no sea sinvergüenza, tío. Hazme el favor y me respetas, ¿sabes? Señora, por favor. Porque yo soy una señora, ¿sabes? Me respetas. Señora, siéntese, se siente, yo no le voy a decir más nada. Me respeta. Disculpen, me pueden, disculpen. Disculpen, me pueden, disculpen. Disculpen, me pronuncié alcahuete esta señora Alcahuete será la mamá tuya Le agusté la más alcahuete Mi mamá no se presta para esto Que le han dado su comida He visto a la niña, yo no sé la milipación y muerte de ella Porque yo me acuesto temprano Yo no vivo en las puertas de la calle Mirando si la señora mete 20 maridos Señores, por favor, lo que quiero Perdón, señora Nancy